Uno de los compromisos más importantes para el gobierno que encabeza Juan Carrillo Soberanis es garantizar que la nueva generación de ciudadanos de Isla Mujeres tenga espacio en los que puedan convivir, jugar y practicar deportes, ya que es la mejor forma de mantenerlos ocupados y alejados de problemas. Por ello, en respuesta a todos los deportistas, en fechas pasadas se comunicó que el Ayuntamiento de Isla Mujeres realizaría una obra de rehabilitación de la cancha de fútbol-soccer de la colonia Salinas Chica, que en este momento se encuentra al 70%. Fernando Vanzelis Gondoy, director general de Obras Públicas, detalló que se trabaja con las líneas de trazo que delimitan las áreas de juego, la rehabilitación de muros al interior y exterior de la cancha, entre otras cosas, por lo que se espera su reapertura a finales del mes de diciembre. El Ayuntamiento continúa trabajando para que todas las familias que viven tanto en las ínsulas como en la zona continental tengan acceso a una mejor calidad de vida y estén seguros de que su beneficio es lo más importante para la administración actual, por lo que a través de estas acciones Carrillo Soberanis refrenda su compromiso de seguir con obras como esta para que los isleños tengan más y mejor infraestructura deportiva.